Con esta disposición, quiero también atenderles y invitarles a todos nosotros. El Señor, que se acompañe y les ayude a todos. Buenas tardes. Muy bonito el evento. Agradecerles a mi compañía, su preferencia, y sobre todo, es a disposición, es a ganar de querer seguir creciendo, y seguir mejorando, como profesionales, como seres humanos. Esto hace falta, hoy en día. Muchas gracias, queridos de tu país. Y es bueno que les envía a la provincia de Cristóbal, agradecerles a cada uno de ustedes, porque si ustedes, este evento no sería posible. Muchísimas gracias por la labor que hacen con nosotros, sus estudiantes, para que nos pongan bien en el centro de mi casa, con todo el mundo. Muchísimas gracias y un aplauso a todos ustedes.